Bienvenidas, bienvenidos, encantado de que estéis aquí. Ya sabéis que este es mi interactivo favorito, el de aventurarte a conocer qué quiere contarte el tarot. Cogeremos tres opciones. Vamos a sacar la primera carta para el dado azul. Una carta para el dado azul. Una para el dado amarillo. Otra para el dado blanco. Espero que estéis muy bien, que os encontréis muy bien, mis queridos y demás almas. Muy bien. Vamos a la siguiente. Uy, hay una aquí girada. Muy bien. Muy bien. Una para el dado azul. Otra para el dado amarillo. Y otra para el dado blanco. Voy a seguir. Una para el dado azul. Otra para el dado amarillo. Uy. Por la de abajo. Y otra para el dado blanco. Aquí la dejamos. Aquí la dejamos. La dejaremos. Sacaremos de la cajita. Un mensajito para la primera azul. El amarillo. Y por último. Y ya sabéis que con el oráculo de las brujas y el torno del Dungeons and Dragons, miraremos la lectura. Muy bien. Bienvenidos al dado azul. O al número 8. Ya sabéis que el número 8 es la abundancia, es el equilibrio, la espiritualidad. Perdón. Vamos a ver qué nos cuenta la primera carta. Tigüinkle. Que os dejo esta hermosa. Vamos a la segunda. Nos habla de la mariposa de cretas. Llegamos para guiarte. Vienen tiempos de grandes mutaciones. Organízate. Aquí vienen cambios. La clave nos dice. Algo sorprendente que todavía no se ha manifestado. Ordenará tu vida en una forma diferente y sin tu intervención. Relájate y déjalo emerger. Nos está hablando de mascotas. Amas y comprendes a los animales. Y mirad, nos habla de este león con alas. Nos está hablando de este animal, que es un león con alas, que lo que hace es la libertad. Nos habla de esta parte de la libertad. Bueno, antes de empezar, os quiero leer la frase del Tigüinkle, que es un hadita, ¿no? Y nos cuenta la hada. Nubes blancas como la espuma de las olas se pliegan y se extienden como alas contra el azul del limpio cielo, que va perdiendo su color. Entre los tomos rojizos de la puesta de sol, mientras que a poco a poco el azul se va haciendo cada vez más profundo. En forma de millones y millones de estrellas, la noche abre sus ojos. Lo que nos está diciendo con esta carta, para empezar, también nos habla del color verde. El verde y el amarillo. Ya sabéis que siempre a mí me gusta hablar de los colores, porque los colores al final también es una parte de cómo nos sentimos, ¿no? Por dentro, el verde, ya sabéis que es un color que nos habla de esta parte de abrir el corazón. Aquí está diciendo que es momento de que te hables a nuevas experiencias, ¿no? Que te dejes guiar, ¿no? Volar y que al final dejes que las cosas fluyan, ¿no? Nos están diciendo que a veces uno intenta controlar las cosas, ¿no? Y es momento de que quizá, es momento de que reflexionar, de que pienses, de mirar las estrellas y que vayas también un poco, que pienses en tus sueños, ¿no? Nos está hablando que tú has pedido algo, tú quieres algo en tu vida, ¿no? Y lo pides desde la humildad. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no...? Perdón. Pasa que lo dejas, ¿no? Lo dejas atrás y no dejas que las cosas fluyan y que estás demasiado o demasiada atenta a lo que pasa con los demás, ¿no? Y no te estás poniendo la atención necesaria para ti misma o para ti mismo. Nos está hablando de esta parte de que los proyectos que tienes es momento, ¿no? De dejarlos volar, dejarlos tirar hacia adelante, ¿no? Nos habla también de la puerta. Un león alado, que es este animal, nos dice que nos habla de la potencia, ¿no? De la fuerza, de la felicidad. Que a veces uno se pasa, o una, se pasa bastante tiempo cuidando a los demás, ¿no? Pero es momento de... y haciendo que los demás realicen sus sueños, ¿no? Pues mira, oye, yo quiero esto. Y le dedicas todo el tiempo del mundo y dejas tus cosas apartadas para dedicarle el tiempo a esa persona, ¿no? Para que esa persona, sus logros, sus metas, pues que le vaya bien, te dedicas en cuerpo y alma, ¿no? Y te dejas. Entonces, está diciendo que es momento, ¿no? De que piensas en aquello que quieres para tu vida. Te abras, ¿no? A los cambios, te abras a la alegría, ¿no? Y que al final, que tú tienes las fuerzas y la fuerza y, ¿cómo os deciros? Tenéis todo lo necesario para afrontar este viaje, ¿no? Al final nos está hablando de prepararse, ¿no? Para este nuevo camino que va a llegar, donde tú sabes que al final está ahí, ¿no? Nos está hablando de una parte de que tú sabes que esos sueños que tienes los estás dejando, pues, apartados, ¿no? Pues para ayudar a los demás, pues para que los demás sean felices y es momento, ¿no? Es momento de que esos sueños, pues, te toque a ti, ¿no? Es momento de que las cosas, pues, pasen, ¿no? Al final quizá estás dedicando tanto tiempo y a lo mejor tienes que parar y decirte, bueno, ¿qué es lo que yo quiero, no? ¿Qué es el sueño que yo quiero? ¿Qué es lo que decido, no? ¿Qué es lo que amo? También nos habla de esta parte, ya sabéis que las mariposas están relacionadas, pues, con esta parte más espiritual, ¿no? De dejarse, de integrarse a la parte más de los sueños, ¿no? De soñar, ¿no? De decir, es que yo puedo también tener ese sueño que tengo, también lo puedo realizar, ¿no? Está muy bien que ayudéis a los demás, ¿no? Que hagáis esta parte de que estéis siempre colaborando con los sueños de los demás, pero no está hablando de que es momento, de que ese sueño que tienes, vayas, dejas que fluya, dejas que llegue a ti, porque tienes, estás preparado, estás preparado, pues, para este camino, ¿no? Voy a sacaros un poquito de cartas de las brujas, a ver qué nos cuentan también. Bueno, y aparte de los animalitos, ¿no? Nos está hablando de esta parte donde os queréis, os gusta, ¿no? El contacto con la naturaleza, ¿no? Todo lo que lo está diciendo. Pero también nos habla sobre que quizás es momento de acelerar un poco este cambio, ¿no? Que al final has ido como postergando, que has ido dejando que los demás... Te has ido dedicando del cuerpo y alma a los demás y que no has dedicado el suficiente tiempo para ti misma y ti mismo, ¿eh? Bueno, sacaremos un poquito de estas y luego iremos a las otras. Nos habla de la rueda de la fortuna. Mirad, nueve de pentáculos. El loco invertida. Diez de pentáculos. Espero que las veáis bien. Y la última. Nos habla de paja de pentáculos, ni hecho. Bueno, lo que está claro es que tenéis un proyecto que sabéis que al final es un proyecto que, vamos, que os va a dar dinero, ¿no? Al final tenéis claro que es algo que quizás queréis abrir una empresa o queréis hacer un proyecto donde implique, ¿no? Un negocio, un negocio nos está hablando de la prosperidad, ¿no? Quizás tenéis algo en mente que sabéis que os dará dinero a largo plazo y estáis como a postergarlo para... Lo sabéis, ¿no? Sabéis que esa idea que tenéis es un sueño que tenéis. Os puede dar dinero y os puede dar la felicidad. Y os puede, pues, crear un entorno, pues, totalmente favorecido. Y incluso si podéis, nos está hablando del hecho de la libertad, ¿no? De poder coger y decir, pues, mira, voy a hacer esto y lo voy a hacer y me va a dar esas ganancias económicas y no voy a tener que aguantar a nadie, ¿no? O no voy a tener que... Me lo voy a poder hacer como yo quiero. Me voy a poder hacer los horarios que quiero. Y todo eso lo sabéis, ¿no? Y estáis como diciendo, ese sueño lo tengo ahí, esa idea la tengo ahí, ese negocio lo tengo ahí. Pero, bueno, ahora le toca, estoy dedicándole tiempo a mi mujer, a mi marido, a mis hijos, a mis padres. O estoy con eso... No, está diciendo que esa idea que tienes la tienes que empezar a materializar, la tienes que empezar a dejar que llegue, ¿no? Y una vez que tomes el camino será todo muy rápido, el cambio será muy rápido, ¿no? Pero hay que dejarse llevar. Quizá a lo mejor te sientas lo que nos está hablando. Aquí no te está diciendo que dejes tu trabajo para irte a ser autónoma o autónoma, ¿no? Te está diciendo que tienes que empezar a ponerle las bases, ¿no? Porque al final esa idea que tienes te va a dar dinero, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí nos habla del miedo, de que no haces el salto al vacío porque es como que siempre te dejas a una banda, ¿no? Primero los demás y luego tú. Y luego hay la parte de los miedos, ¿no? Que nos están diciendo que quizá tienes miedo a que ese salto al vacío te salga mal y que pierdas una estabilidad que tienes ahora, pues para luego, no. Lo que tienes que hacer es empezar a poner ese proyecto ya en marcha porque tú lo sabes, en el fondo lo sabes. Y dejar que fluya, ¿no? Que llegue ese sueño y esas cosas buenas a tu vida. Voy a empezar por el tarot del Dungeons. Dejo aquí. Tenéis cinco de espadas. Tenéis la muerte. Dejaremos el deón al lado. El nueve de copas. El tres de copas invertido. Sata de gastos. ¿Qué nos está diciendo con esta parte? Nos está diciendo que al final el cambio va a llegar, ¿no? Nos está diciendo que estos cambios que tú estás postergando o estás como que diciendo... Es que lo sé, ¿no? Sé que esto es para mí, pero ahora no es el momento. Uy, lo haré el año que viene. Uy, primero tengo que hacer... No. Esto más pronto de lo que te piensas te va a llegar, ¿eh? Es algo que no te darás cuenta y lo tendrás aquí. Seguramente con el cambio de estación, ¿no? Y ya no va a poder parar porque va a ser un cambio grandísimo en tu vida, ¿no? Donde al final te va a dar el éxito, ¿no? Te va a dar la felicidad, el éxito y donde tú vas a sentir que aquello que era para ti, ¿no? Que tú ya lo sabías. Lo que pasa es que, claro, nos está hablando de esta parte donde tú sientes el miedo, ¿no? El miedo a este cambio y por eso lo vas postergando. Pero este cambio te llegará. Tenemos el as de espadas invertido. Cuatro de espadas. Voy a dejarlo aquí. As de oros. Diez de espadas invertido. Y el emperador. Hermosa, ¿eh? La carta. Mirad. Nos está sigue hablando de esto. Al final es una... Tenéis la fuerza, ¿no? Y tenéis todo... Parece que se alinea para que vosotros y vosotros podéis llegar a hacer eso. Pero ¿qué pasa? Aquí nos habla de los miedos. Seguimos hablando con esta parte donde piensas que quizá los demás no te apoyarán o no te saldrá bien o que es una tontería o que tú ahora mismo, pues que como quieres, pues que no, ¿no? Y nos están diciendo que no. Que es algo que te viene por vida. Quizá es tu misión de vida. Es algo que tú tienes que hacer y sí o sí te va a llegar, ¿no? Te va a llegar porque además te va a cambiar la vida. Aparte de que te va a ayudar en abundancia, te va a caer la abundancia. Y tú vas a ser... Para los que tengáis familia, nos está hablando de esta parte, ¿no? De que quizá uno de los miedos que tengáis que es el problema de la familia, ¿no? De no poder mantener a la familia. Pero eso cuando ya veis, cuando vayan pasando los días, ya veréis que al final eso no os daréis cuenta y ya estaréis metidos, ¿no? En esta situación. Nos está hablando que al final, yo entiendo lo que dicen las cartas. Las cartas nos están diciendo que lo único que queréis ser es responsables, ¿no? Con la situación. No queréis perder la cabeza pues para meteros en algo así. Pero las cartas te están diciendo que cuando llegue el momento lo harás. Pero que lo que tienes que hacer es empezar a prepararte, dejarte fluir y dejarte llevar, ¿no? Y al menos darte... Si no quieres decir, pues bueno, es que yo no lo veo nada claro y no lo veo... Pues hay que respetarlo. Quizá no es el momento, ¿no? Pero las cartas te están diciendo que te tienes que dar el derecho a pensar en tus sueños, en tus deseos y en aquello que quieres, ¿no? Y nos están diciendo que le estás poniendo mucha intención en los sueños de los demás y estás dejando los tuyos apartados. Y que es momento de luchar por los tuyos, ¿no? Por aquello que es para ti, que tú sabes, ¿no? Que quieres y que al final lo vas a realizar, ¿no? Voy a mirarte un poquito. Bajar aquí este. Vamos a contar. Mirad, aquí tengo... ¿Quién no lo ha enseñado antes? Aquí tengo el tarot. Sacaremos este a ver qué nos cuenta. Para el dadito, mi dadito de color azul, el número 8, que es el nombre de la abundancia. Ya lo sabéis, ¿eh? De los inicios, de las empresas. También nos habla si es un tema de justicia, ¿no? Que estáis esperando un dinero, pues ese dinero os llegará. Para el número 8. Mirad. Os ha salido sacrificio, no ayudas y sufrir. ¿Qué nos está hablando? Nos está hablando que tú lo estás... Y la parte número 6, ¿eh? Nos está diciendo que tú no quieres pasar por todo eso. Que lo que quieres es una armonía, un equilibrio y un hogar tranquilo, ¿no? Eso nos habla de éxito. Entonces, además que eres una persona, nos habla de una alma donde no quiere pedir ayuda a los demás, ¿no? Nos están diciendo que al final... ¿Veis? También aquí nos lo está contando. Sois una alma con carácter, ¿no? Con fuertes y donde os habéis sabido desarrollar y os habéis sabido tirar hacia delante solas y solos y es lo que queréis, ¿eh? No queréis ayudas, queréis hacerlo por vosotras y vosotros mismos pero sí que tenéis miedo a esta parte del sufrimiento y sacrificio, ¿no? Al final nos habla de esto, que al final si queréis... No queréis que vuestra familia, que vuestra pareja o vuestro amor, se podría decir, se lleve, ¿no? Este mal rollo, sino que una vez que queréis que todo fluya y esté, pues eso, ¿no? Pues bien para que podáis hacer el proyecto. A ver qué más nos cuentan. Perder, cuidar de los demás, olvidar deudas y rencor. Y el 7. Nos está hablando de... Está claro, ¿no? Aquí al final es una parte donde tenéis que ponerle fin a algo, ¿no? Nos está hablando de que al final este cambio va a venir porque... No podéis, ¿no? Ya no podéis seguir de esta manera. Al final sois líderes. Sabéis perfectamente que cuáles... Algunos y algunos otros sabéis cuál es perfectamente vuestro mensaje o vuestro camino de vida y lo estáis viendo, ¿no? Estáis viendo cómo la vida se os quiera todo y que os encontráis en una situación que a lo mejor... Si hubieseis pensado que un año atrás que estaríais así ni os lo hubieseis creído, ya os encontráis en esta situación, ¿no? Y lo que no queréis es eso, ¿no? No queréis sufrir, endeudaros, pues si estáis enfadados, pues porque me animaste, ahora lo he hecho y estoy hasta aquí de deudas, ¿no? Vosotros y vosotros estáis en esta cosa de dar vueltas, ¿no? De que una vez que empecéis este proyecto tiene que ser todo perfecto porque no queréis que los demás sufran las consecuencias. Vamos a ver la última. Voy acabando tu lectura, número uno. Nos habla de necesitas ayuda, amistad. Mirad, aquí lo que nos está haciendo es que aquí nos habla de una parte donde necesitas consejo, ¿eh? No solamente es la amistad, sino nos está hablando de esta parte donde tú necesitas, pues si necesitas asesorarte, que lo hagas, ¿no? Legalmente, si tienes que ir a un abogado, una gestoría, que lo hagas. Porque al final tú mismo te estás haciendo como que tus propios esquemas de cómo sería, ¿no? Y tampoco quizá por eso no estás apostando por tu sueño. Porque estás como que dándole vueltas, sigues dándole vueltas, vueltas, vueltas. Y el apoyo de los demás, ¿no? El hecho de que a lo mejor los demás lo vean diferente te puede ayudar, ¿eh? También nos está hablando de que al final tú no te cuesta adaptarte a los cambios, ¿no? Pero como este cambio llega y llega fuertemente, pues no te queda otra, ¿no? Al final es algo que te va a pasar. Opción número uno. Nueva empresa, madre mía. Ahorrar, el nueve. Y la última y ya está. El tres, nos habla de intelectual, maldad, falta. Bueno, aquí lo que nos está hablando esta parte de que quizás tú estás en este proceso de que estás haciendo un viaje espiritual, ¿no? Te estás haciendo un viaje donde tú te estás conociendo, donde tú necesitas parar, ¿no? Porque aquí nos está hablando también de una opción número ocho azul que nos está hablando donde lo dais todo por los demás, ¿no? Desde el principio sale la tirada donde os desvivís por los demás, ¿no? Y al final también hay una parte de carga, ¿no? Aunque no lo queráis reconocer porque a veces duele, ¿no? Decir, es que yo lo hago con cariño, pero a veces os podéis quejar, ¿no? A veces dices, es que yo me estoy haciendo carga de esto, pero bueno, ya, pero tú puedes hacerlo con cariño, ¿no? Pero que también te puedes quejar, ¿no? Pues decir, oye, pues esto no me gusta o no me parece bien o oye, pero tú eres... Pero no, te lo coges y te lo callas. Aquí lo que nos está hablando es que soy una parte de ti donde te autoexiges tanto. También nos está hablando del hecho de lo voy a hacer, lo hago por cariño, porque quiero, ¿no? Cuido de mis padres porque los quiero y con cariño. O cuido de mis hijos o soy muy responsable con mi trabajo por mi familia. Pero nos está hablando de que aquí al final hay una parte donde te lo vas tragando todo, te lo vas tragando todo y lo vas dejando, ¿no? Lo vas dejando en la mochila. Y también hay una parte donde lo haces por la parte del amor, sino por lo que dirán los demás, ¿no? Si al final coges y dices, pues mira, esto no lo hago, ¿qué pensarán los demás? ¿Pensarán que soy un... pues pensarán que soy una mala hija o pensarán que soy una mala compañera de trabajo o pensarán que soy... que paso de todo? No, lo que nos está hablando es de que al final uno se va cargando, se va cargando, se va cargando y tiene que decir basta, ¿no? Y eso es lo que te están diciendo. Te están diciendo que el universo te está diciendo que es momento de ir a por tu sueño, ir por aquello que quieras. Aunque está claro que nos está hablando de un negocio y nos está hablando de este nuevo proyecto, ¿no? Donde te va a dar dinero. Míratelo bien, asesórate bien. Ese cambio que tú... que tú no quieres, porque encima es eso, ¿no? Que no quieres que llegue porque tampoco tienes tiempo, ¿no? Es en plan de, uy, tengo que hacer muchas cosas o tengo que dedicarme a hacer eso. No. Aquí nos está hablando que es momento de todo el tiempo que le dedicas a los demás que lo cojas y que empieces a dedicártelo a ti misma y a ti mismo. Nos está hablando de todo lo que amas a los demás que te empieces a amar a ti misma y a ti mismo. Bueno, opción número 8 del dadito azul. Espero que te haya gustado la lectura. Hasta la próxima. Bienvenida, bienvenido a la opción del dado amarillo o la espadita. Vamos a ver qué nos cuentan. Aquí tenéis el amarillo. Ya sabéis que el amarillo nos habla de esta parte. Es un color que nos habla de los cambios. También nos habla del tercer chakra, del chakra solar. Que nos habla de esta parte de la energía, el poder. Vamos a ver qué más nos cuentan. ¿Yore? Ahora os voy a leer. Yore nos habla, os leeré la frase de Yore, pero Yore, ¿veis que está con todos los cristalitos este duende? Nos está hablando de que quizá estéis aferrados a algo, ¿no? O a alguien o a algo en concreto, ¿no? Vamos a mirar qué es. Normalmente nos habla de algo material, pero puede ser que sea alguien y que estéis aferrados a él o a ella. ¿Qué más nos viene? Nos viene, salve criatura, los ángeles, tronos, descendemos para sostenerte y arrevertarte de toda repetición. Respira honda y gira con nosotros en nuestras tremendas ruedas de fuego. Gira fortaleza, gira, gira, ya estás libre, celebremos. Y la clave nos dice, haz un ayuno total por 24 horas, solo agua, solo luz, solo alineación espiritual. Lo hacen los alquimistas para potenciar mil veces sus fuerzas. Pero nos está hablando de esta parte, no de hacer el ayuno, ¿eh? Nos está hablando de esta parte espiritual donde hay que hacer una limpieza por dentro, ¿no? Ya sabéis que a veces una limpieza energética o el hecho de comer durante un día poco, pues también te ayuda a limpiarte, ¿no? A limpiar el cuerpo. Nos habla de, ay, qué bonito, pensamientos agradables. Mirad qué carta tan hermosa. Nos está diciendo, para sentirse mejor evoca un recuerdo o piensa en algo que te haga sonreír. Aquí nos está hablando de alguien que está muy triste, ¿eh? Ay, mirad, el toro. Como animal del toro. Os voy a buscar lo del 41, os voy a leer la frase y empezaré con la lectura. A ver qué nos dice Lloria. Lloria nos dice, ¿cómo resplandece? ¿Hasta qué mundo lejano nos llevan los sueños? Quizá tu corazón conserva aún la luz de las estrellas y llevan cerrado el recuerdo. Has vencido mis sueños hasta hoy. Ahora que tu voz me llama. Ahora que estoy dispuesta a buscarlos. Uy, aquí nos está hablando de que ahí tenéis algo, ¿no? Ahora que estáis aferradas y aferrados, donde os sentís tristes, ¿no? Nos está hablando de esta parte donde aquí hay algo que tenéis miedo, ¿no? Nos habla de esta parte donde que sentís que se está volviendo a repetir. No queréis que eso se vuelva a repetir y os aferráis a esta situación, ¿no? Nos está hablando de esta parte de que dices, ostras, pues quiero, ¿no? No quiero dejar de escapar eso. No quiero, ahora, no sé, ahora miraremos a ver las alturas, si es una persona o si es algo que os está pasando. Pero es algo que está causando tristeza, ¿no? Nos está hablando de esta parte donde queráis o no queráis, sabéis, ¿no? Lo que conlleva, ¿no? Desapegaros o dejar ir a esa persona, ¿no? Y no queréis, pero tampoco está que queréis estar en esta situación donde os sentís otra vez estancados, estancados, dando la misma vuelta, ¿no? De por qué os está pasando otra vez lo mismo, ¿eh? También nos habla de que tenéis que hablar, nos habla de la comunicación. Al final os estáis tan tristes que os cuesta, ¿no? Me emociono, ¿no? Cuando veo esta carta porque al final nos habla de esta parte donde queréis, estáis buscando la verdad, ¿no? Aquí hay una parte de vosotros donde os sentís engañados, os sentís tristes porque os sentís decepcionadas o decepcionados y es algo que no queréis dejar ir, ¿no? Una persona, yo siento que es una persona, ¿no? Al final nos está diciendo de que dejaros ir a esa persona, ¿qué pasa? Al final es, pues, eso, ¿no? Desapegarse. Pero no queréis volver a repetir las situaciones que tuvisteis en el pasado, ¿no? Y estáis en esta parte donde estáis agarrados y agarrados a esta alma, ¿no? Sin dejarla ir, pero lo estáis pasando muy mal, ¿no? Nos está hablando de que estáis buscando la verdad, de que hay una tristeza y que al final nos está hablando de esta parte de que hay algo, una decepción, ¿eh? Vamos a empezar. Empezamos fuerte. La torre. Y tanto. As de espadas. Cuatro de bastos. Rey de copas. Y la última. La luna. Bueno. Opción del dadito amarillo. Aquí nos está hablando de una gran decepción, ¿no? Y al final vosotros y vosotros lo vais a superar, ¿eh? Vais a tener las fuerzas y sobre todo también aquí nos está hablando de que ahora mismo estáis como solas y solos, ¿no? Lo estáis llevando sin comentarlo, sin explicarlo a los demás lo que está pasando, ¿no? Y lo estáis llevando muy tristemente y muy mal. Aquí nos habla de que volveréis, ¿no? A estar bien, pero nos está hablando también de esa alma, ¿no? De esa alma que sabéis que os tenéis, que no queréis dejar liberar, pero os hace daño, ¿no? Al final es como que, pues eso, ¿no? Es como que deseáis, ¿no? Compartir tiempo con ella o con él, perdón, pero la decepción ha sido muy grande, ¿eh? Aquí nos está hablando de que lo vais a superar, ¿eh? Vais a tener las fuerzas y vais a conseguir hacerlo, ¿no? Y que sois personas que os habéis levantado muchas veces, ¿no? Aunque ahora os parezca de que estéis tristes o lo estáis pasando muy mal y que estéis eso, ¿no? Como enfadados, ¿no? Y incluso sintiendo esa decepción porque creéis que no acabáis de conocer del todo la verdad, ¿no? Y os sentís eso, que os han engañado, ¿no? Al final lo superaréis, ¿eh? También nos habla de que os iría bien de que lo contase, ¿no? Ya sé que es muy difícil, yo no puedo decir que nadie puede dejar a otra persona o te alejes de otra persona Eso yo no te lo puedo decir, ¿no? Pero sí que te puedo decir que ahora mismo lo estás pasando muy mal Que vendrán tiempos donde lo superarás Pero que sí que es verdad que lo que te ha pasado te ha hecho mucho daño Y ahora estás en ese camino, ¿no? En el camino de aún no acabar de creértelo y estás como que estás en shock, ¿no? Esa situación que te ha pasado Vamos a seguir A ver qué nos cuentan los de Dragones y Malmorras La luna, ya sabéis que me encanta Hecate Hecate nos habla de la parte de... Es eso, ¿no? De la tristeza Ya sabéis que la luna se relaciona también con la parte de las preocupaciones, ¿no? De las tristezas Que al final es eso, ¿no? Estáis tristes aquí A ver, el rey de copas aquí está claro que es un hombre, ¿no? Pero puede ser que sea una mujer Pero aquí nos está hablando de eso, ¿no? Al final el rey de copas Es esta parte donde Queríais, ¿no? Que esa persona... Pensabais que esa persona De igual que sea hombre o mujer Aquí sale un hombre pero puede ser una mujer Que fuese más responsable, ¿no? Y es una decepción que os ha dolido Pero no queréis, ¿no? No queréis liberar a esa persona para que siga su camino Porque la queréis a vuestro lado Pero tampoco queréis vivir otra vez las situaciones del pasado, ¿no? Vamos a mirar ¿Qué nos cuentan? Vamos a ello La luna La luna otra vez La tristeza, ¿eh? De seguir Cinco de copas El mundo Rey de bastos La fuerza Bueno, aquí seguimos con lo mismo, ¿no? Al final es un periodo que aunque no creáis ahora mismo Que lo vais a poder superar Porque aquí hay una tristeza que está contenida Encima no es una tristeza, ¿no? Que dices Es que yo la muestro al mundo, ¿no? Yo me lo estoy comiendo Necesito... Porque al final tampoco no sabes, ¿no? Qué explicar Porque no estás entendiendo mucho la situación, ¿no? Estás sintiendo de que esa decepción está Esa persona te ha decepcionado Te sientes mal, ¿no? Triste por toda esta situación Pero claro, estás aún en shock, ¿no? Y estás enfadado y enfadado, ¿no? Al final nos habla de esta parte donde tú sacas toda tu furia, ¿no? Donde tú no quieres pero al final Estabas como intentando cuidar esa pareja O esa amistad O esa... Podemos decir que te has... Lo has intentado, ¿no? Desde el corazón Cuidar a esa alma, ¿no? Y esa alma, pues La acción que ha tomado O las decisiones que ha tomado Pues te han decepcionado, ¿no? Pero aunque tú no te lo creas Aunque tú no lo veas Te superarás La fuerza está ahí Sobre todo nos habla del tema del rojo, ¿no? Al final El rojo ya sabéis que es un color Que es la pasión, el fuego Y que lo vas a superar, ¿no? Aunque ahora mismo Estés como perdida, perdido Y estés triste E incluso Que los está hablando de una persona Donde todo esto le ha causado Muchas inseguridades, ¿no? Al final erais un alma Donde teníais una confianza Y ahora estáis tan perdidas Y tan perdidos Que la habéis perdido, ¿no? Habéis perdido esta parte de seguridad, ¿no? También nos habla de incluso De la sexualidad, ¿no? De que estáis como Que estáis como todo Está en desequilibrio, ¿no? En este momento La torre otra vez Dos de oros Si os lo veáis bien Tres de espadas invertida El diablo Y la última A ver qué nos cuenta Cuatro de copas Bueno, te tengo que decir Opción amarilla De la espadita Que parece que Lamentablemente Me gustaría decirte otra cosa, ¿no? Que va a ir todo Aquí Te viene un periodo Donde vas a estar en desequilibrio Al final Como Hasta que tú no entiendas O no descubras la verdad De lo que ha pasado Estarás como con la duda, ¿no? Con la inseguridad Y sin poder confiar, ¿no? La decepción ha sido muy grande Entonces Tú quieres, ¿no? Que todo sea otra vez Como maravilloso, ¿no? Pero tampoco no quieres Volver a sufrir Ni volver a pasar mal Y también las decepciones Están ahí, ¿no? Te viene un periodo Donde acabarás estando bien Aunque no te lo creas Pero sí que es verdad Que te estás Sigues en desequilibrio Porque no conoces la verdad Cuando tú Tu alma sienta Que sabes toda la verdad Luego Ya todo Fluirá Y verás que todo Va avanzando Y que no Y que es eso, ¿no? Que lo mirarás hacia atrás Y dices Bueno, pues lo he superado Pero sí que es verdad Que nos habla de esta parte Donde Te sientes con la Pues eso, ¿no? Como aquí sale la hadita ¿Veis la hada? Que está en una En una tela de telaraña Nos está diciendo eso, ¿no? Al final Tú quieres creer, ¿no? En esa persona En lo que te dice que es verdad Pero te cuesta Te cuesta porque al final Es un común desequilibrio Nos está hablando de esta parte Donde Tú quieres, ¿no? Quieres construir Un futuro a su lado O quieres construir Esa amistad Quieres seguir, ¿no? Con esa Con esa Alma a tu lado Pero sí que es verdad Que Estás muy triste Y hasta que no superes La desconfianza O no sepas la verdad No vas a poder avanzar, ¿eh? A ver, te voy a sacar Y aquí A ver qué nos cuenta Me emociona, ¿no? Porque al final Veo, ¿no? Veo la tristeza, ¿no? Que hay en esta tirada Y no me lo esperaba, la verdad No me gusta que estéis tristes Ya lo sabéis Vamos a ir Juventud Superar Imprudente Vitalidad Emotiva Soledad Amor No Correspondido Vaya Falta de interés Celos No Confianza Madre mía Te lo está diciendo, ¿eh? Aquí, vamos Aquí ha habido Pues no para todos, ¿eh? Pero aquí Nos está hablando De un tema de amor, ¿no? Nos está hablando De un tema de la pareja Donde os sentís Traicionadas Donde creéis que No se ha comportado Como se tenía que comportar Hay Aquí hay una desconfianza Ahora por tu parte Importante No entiendes bien Bien si esta persona Te ama O no te ama Porque Incluso tienes celos, ¿no? Aquí nos está hablando Que ahora entiendo Por la inseguridad, ¿no? El destino no, claro Amor y trabajo Resolución de problemas Empresa Y la última Pagar Lograr metas Eso, eso Al final Va a llegar Aquí no te veo Sobre todo Te están diciendo Que aparte De todo lo que estás pasando Que si es tu pareja Donde incluso Las inseguridades Te están haciendo Coger celos, ¿no? Porque aquí hay una traición No sé hasta qué punto Es una traición Pero que tú has sentido Que te ha traicionado Eso sí Pero te está diciendo Que vas a lograrlo, ¿no? Otra vez te lo vuelve a decir Y también que vas a tener Intervinción divina Eso quiere decir Que si tú tienes Pídele a tus ángeles Aquí nos ha hablado Una parte De donde estás De soledad Pídele a tus ángeles Que te ayuden, ¿no? Al final Vas a... Esto va a llegar A su fin Y te va a hacer Evolucionar, ¿no? Nos está diciendo Que todo te va a ir A mejor Es como un aprendizaje, ¿no? Que es muy triste Muy duro Y que nadie quiere pasar Y no Me duele Cuando veo Estas tiradas, ¿no? Porque aquí veo Eso Dolor Entonces Pero que lo vas a superar Y que Ahora estás en batalla Estás en lucha Que seguirás Unos cuantos días más No te lo voy a negar Porque al final Estás sintiendo Que es como Otra vez me ha vuelto A pasar esto Pues sí Pero lo vas a superar Y encima Vas a lograr Va a haber un cambio ¿No? Hacia mejor Aunque ahora no lo parezca Al final Esa persona Si ha sido consciente Del daño que te ha hecho Lo va a intentar reparar Eso es así Es hora de pagar, ¿no? Y vas a lograr las metas Que es cuestión de que Va a haber un entendimiento Y se va a acabar arreglando Bueno, ya sabéis Que solamente podéis decidir Vosotras y vosotros ¿Qué queréis para vuestra vida? Te voy a sacar con el derecho Uno Un salderillo Vaya Te ha salido El dato rojo Uno, tres Bueno Aquí claramente Nos está hablando De un trío ¿No? Aquí o tu pareja Te ha engañado O te has sentido engañada Por tu pareja O engañado por tu pareja Pero aquí nos está hablando De tres personas ¿No? Y Mirad El corazón Tres Y el corazón Ahora mismo La llave Os falta, ¿no? Ahora ya sé mismo Que ya sé que ahora mismo No sirve de nada Lo que os digo Porque estáis muy tristes Estáis muy doloridas Muy doloridos Tenéis el corazón partido Que nos ha hablado De un amor ¿No? Donde vuestras y vosotros Pensabais que era un amor De estos de Que era imposible ¿No? Que pusiese pasar Lo que ha pasado También nos habla De inseguridades ¿Eh? Quizá Como no sabéis De todo la verdad Por eso tenéis tantas dudas Pero sí que nos habla De un triángulo amoroso ¿Eh? Entonces Aunque ahora no lo veáis Acabaréis sanando Acabaréis aprendiendo Esta lección Acabaréis Llegando a vuestras metas Y esta persona Os acabará pidiendo perdón Un beso muy grande Hasta la próxima Bienvenidas Bienvenidos A la acción número 3 A la acción de 3 Corazón y Rayo El blanco es un color Que ya sabéis Que se dice Que el blanco Es un color espiritual ¿No? El blanco también Está conectado Al chakra ¿No? Al chakra del yo soy De la conexión espiritual Es un color que Parece que no Pero a veces Cuando estamos Muy tristes O cuando estamos Vemos la vida Como muy negativa Ponerse algo de blanco O rodearse De color blanco Aporta paz Y tranquilidad ¿No? Vamos a ver Opción número 3 Que nos cuentan Mira ahí Tenéis stream Esta hada ¿Vale? Esta hada Lo que nos está diciendo Es que aquí Amáis ¿No? Amáis con todo Vuestro corazón Y vuestra alma Vamos a ver Luego leiremos El mensaje ¿No? Pero nos está hablando De que Buscáis el amor O estáis amando Desde todo vuestro corazón ¿No? Feliz sorpresa Algo muy bueno Está a punto de suceder Que hermosa ¿Eh? Aquí nos está hablando De esta parte De que Algo bueno Os va a pasar ¿No? De algo que Que Es como que De esos sueños ¿No? Que dices Ostras Es que Sería maravilloso ¿No? Pues algo muy bonito Os va a pasar Dice Alerta Tu firmeces Frente a situaciones Poco claras Está a prueba Hay basilisco Rondando Actúa con pureza Todo lo que nos está diciendo Es que aquí Tienes envidias ¿Eh? Aquí nos está hablando De que hay alguien Que te está Observando Vigilando Y que causáis Algo en los demás Que es una impresión Que es espectacular Entonces ¿Qué pasa? Ya sabéis Que a la gente No le gusta Que a los demás Les vaya bien Son así de majos Pues así Majas Es lo que está pasando Tú eres un ser maravilloso Con un corazón bonito Y puro Y ahí tienes Esas personas envidiosas Dice Como la tierra Estamos en un tiempo De metan Recordad que soy muy manca leyendo Como la tierra Estamos en un tiempo De metanonias De cambios totales Practica La ascensión O sea Otórgale importancia Solo lo que es esencial ¿Eh? Nos están diciendo Que pases De estas almas ¿No? Que son de esta manera Hay que pasar de esta gente Porque al final No Vamos Pasar totalmente Bueno La serpiente Madre mía Bien claro ¿No? Vamos a leer el mensaje De stream A ver que nos dice Nos dice Espíritu de las aguas Venid a contarme Vuestras historias Que el sonido argentino De vuestras risas Alegre mi corazón Y que la clara Y brillante cabellera Que ondea Sobre vuestras cabezas Enjue las lágrimas De mi llanto Bueno Aquí hay una tristeza ¿Eh? Que aquí hay un mensaje Oculto Con el agua ¿No? Que nos está hablando De que a través del sufrimiento A veces por desgracia Se aprende muchísimo ¿No? Nos está hablando De esta parte Perdón Un momentito Nos está hablando De esta parte Donde Donde a través del sufrimiento Se aprende ¿Eh? Nos está hablando De esta parte Donde que quizás Tú A ver Aquí lo que nos está hablando De que eres un alma pura ¿No? Pero aquí hay gente A tu entorno A tu alrededor Que son un poco malignas Y malignos ¿Eh? Entonces Hay que pasar de esta gente No hay que dejar Que esta gente Te amargue la vida Hay que tomarla Hay que decir Basta Se dice basta Pero aquí es un momento De Vamos De De poner un fin ¿No? Porque al final Está eso Tan maravilloso Que os va a llegar Ay Voy a sacar Primero estas Está a punto De llegaros A vuestra vida Porque os lo merecéis ¿Eh? Aquí nos está hablando De esta parte De pureza De Un alma Pues Que ama ¿No? Que ama Desde el corazón Vamos a ver Que nos cuentan Muy bien Aquí tenéis Paje de pentáculos Paje de espadas Cinco de copas Bueno Paje de bastos Siete pentáculos A ver Aquí Claramente Hay alguien Que te está Amargando la vida Es alguien Que es venenoso O venenoso Y que encima Que es de esas O de esas personas Que envenena tu entorno Pues para que Eh Pues para que Para que Pues sus mentiras ¿No? Su Aquello que no es verdad De ti Que dicen de ti Se lo crean Pero aquí es momento De que oye Te están diciendo No Ya está bien ¿No? Es momento de Ya sabemos Ya sabemos Que tú Eres un alma Que amas desde el corazón Crees que las personas Son buenas Pero no es así No todas las personas Son iguales Ni todas las personas Tienen esa misma bondad Ni la misma maldad ¿No? Pero aquí nos está hablando De que hay alguien Que te está amargando La vida Entonces Hay que coger Esas fuerzas Inacentivas Y ir a Cinco de copas Ya sabéis que Mirad que sirena Tan espectacular Cinco de copas Nos habla de esta parte De tristeza Mirad ¿No? De al final De decir No No puedo Necesito Lo estoy pasando mal No sé qué hacer Estoy harta Y harto De esta situación Porque Esas personas son así Y es como que Tú no lo puedes entender Lo que están diciendo Que es momento De pedir ayuda De gritar Y pararlo Aquí nos está hablando De un éxito No puedes seguir Aguantando más Esta situación Oye Os voy a decir una cosa Ya sé que no Suelo hacer Pero Si una persona Os amarga la vida Cogéis Y la apartáis Y si no la podéis apartar Pues pedís ayuda Y si no podéis Podéis pedir ayuda Pedís ayuda espiritual Porque nos están diciendo Que veis Aquí hay una solución O tenéis que decirlo Decir basta Al final es una persona Que os está maltratando Porque vosotros Y vosotros No le estáis poniendo freno ¿Pero por qué? Porque creéis En la buena fe De las personas Pero aquí nos sale Una fuerza Algo os va a pasar Que os va a cambiar Os va a cambiar Esta actitud Y donde no vais a dejar Pasar más Ya esta situación Donde le vais a poner Freno Y basta Y que vais a salir Victoriosos Aquí nos está hablando También de cosas ocultas Al final Vosotros y vosotros Quizá Estáis siendo bondadosos Y bondadosos Con esa persona Porque sabéis cosas Y os estáis callando Y es momento De coger y decir Pues sí Pues ahora vas a pillar El juicio Mirad Es hora De vuestra Dos de oros Dos de oros Dos de espadas La emperatriz Cuatro de bastos Es momento de poner justicia De decir Basta a estas personas Porque al final Vuestra vida es vuestra No tenéis que darle Ninguna explicación a nadie Ni que nadie Aquí nos habla De personas chismosas Y criticonas Donde están pendientes De lo que hacéis Y lo que hacéis Y es momento de decir Basta Al final Vosotros y vosotros Podéis vivir la vida Como queráis Y nadie tiene derecho A decir como A criticaros Entonces Aunque sea un familiar Que es muy duro decirlo Y ya sé que me diréis Ataria Es que es muy fácil No Hay que poner distancia Hay que decir Pero a veces Hay personas Que son tóxicas Y pueden ser personas De nuestras familias O amigos O gente muy cercana Pero los seguimos dejando Que sean tóxicas Y tóxicos con nosotros Porque somos personas Que amamos O deberíamos amar O cuidado Porque no vayas a decir No Esta persona Te está haciendo daño Y no es un daño De ahora De decir Uy De un día para otro No Es un daño constante Desde hace tiempo Y es momento de parar Es momento de decir basta De coger las fuerzas De decir Hasta aquí hemos llegado Y hay que Si hay que tomar distancia Se toma distancia Y que si hay que gritar Educadamente Se grita Pero aquí Te toca A ti No está hablando De que Es tu momento De que la fuerza Te va a llegar El apoyo Te va a llegar Y que es momento De Eres buena persona Y los demás lo saben Entonces Es momento de Callar esta boca Callar un ave As de bastos La luna La estrella Mirad Espectacular Sota de espadas Y el colgado Al final Nos está hablando De esta parte Donde decís Bueno Es que Si Es que Seguís en esta situación Pues pues Porque es eso Porque no queréis Hacer daño a nadie Porque Pero vosotros Si vosotros Lo estáis pasando mal Y estáis aguantando Lo que no está ni aguantable Y estáis sufriendo Lo que no está No lo que no está escrito Por callar Y por callar O dejar O que no Están diciendo Que es momento Igualmente La energía Te va a cambiar Te va a pegar Un La vida Un así Un removío Un cóctel Como digo yo Un buen cóctel Y te van a empezar A pasar cosas Que ni te imaginas Entonces Ya no hay vuelta atrás Has sido buena O bueno Has actuado desde el cariño Y ese amor Todo esto Se tiene Se Se valora ¿No? Se podría decir Entonces Pero ha llegado un momento Que tienes que decir Pasta a esta persona Que es verdad Que te pasarás unos días Con un poco de caos Y que la vida Te se girará un poquito Sí Pero al final Va a ser un cambio Bueno y positivo Para ti Nos está hablando De que es momento Poner freno A esas personas O esas personas Que te están haciendo daño Por muy duro que sea Por muy familiar que sea ¿No? Y que es momento Es momento De ponerse bien Aquí nos está hablando De que Al final Sois tan buenas Y tan buenos Que no puede A veces Uno ser bueno Pues está bien Pero tampoco Yo siempre lo digo Te dice No Te pega una leche Y pon una otra mequilla Pues digo No Tampoco me voy a devolver Pero quizás Te voy a decir Oye Te has pasado tres pueblos Pues eso es lo que pasa Que pones freno A esta situación Al final Uno quiere que las personas Si es alguien que tú quieres mucho Sea diferente Pero a veces no se puede No se puede A ver Nuevas oportunidades Nuevos caminos Cuidado con ofrecer Exactamente ¿No? Esos nuevos caminos Esas situaciones que llegan Nuevas para ti Buscar la solución Persona no esperada Esperanza Camino Éxito Un esfuerzo creativo Final Feliz Amoroso Mirad Herencia Azar Para algunos y algunos de vosotros Es que la suerte os va a sonreír Riesgos altos Catástrofe Aquí nos están diciendo Que si os llega un dinero No lo volváis a invertir Que cogéis Os lo guardáis Que no se puede Bajo el colchón Y pagarás Para las emergencias Como se dice Competencia Popular Dejarse llevar Y belleza Aquí nos está hablando Una parte de vosotros Y vosotros Donde está claro Que aunque vosotros Y vosotros Tenéis la confianza Ahora mismo Por el suelo Y no lo sentáis Sois hermosos Sois hermosas Y hermosos Me estáis diciendo No solamente por fuera Sino por dentro Que tenéis Sois un almas Puras Bonitas Y por eso Os está pasando esto Porque al final Vosotros No entendéis Como alguien es capaz De hacer eso De actuar de esa manera Y lo lleváis Como en plan De bueno Ya me pasará Bueno Ya cambiará Bueno Si hago esto Seguro que me acepta O seguro que esto Lo entiende Y se me trata mejor Y eso es de esas personas Que os sonríen Pero Lo veis Malificiosamente Las serpientes ¿No? Entonces No os dejéis Encandilar Como se dice Porque aquí Os sonríen Y os pega la puñalada Entonces Es vuestro momento Sois personas bellas Y bellos Y eso Hay gente que le molesta Es incomprensible Pero sí Es la verdad Entonces Id a por lo que queréis Ir por vuestros sueños Ir por Dejar Fluiros ¿No? Dejar ser vosotras Y vosotros mismos Y estas personas Que son negativas Tenéis que decir basta Y decirles basta Claramente Y dejarle claro Quién sois Que sois Almas maravillosas Un beso muy grande Hasta la próxima Gracias Gracias